Albacete se convertirá en la ciudad del deporte durante los próximos días. Además de la citada Copa del Rey de Rugby el 6 de junio, también se celebrará el fin de semana del 27 al 30 de mayo el Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad intelectual. En este campeonato concretamente es uno de los últimos eventos para poder intentar realizar mínimas para los Juegos de Tokio, que finalizan las mínimas el 13 de junio. Como ha dicho el presidente de FECAN, va a haber dos atletas, concretamente de Castilla-La Mancha, que van a estar disputando el Campeonato del Mundo dentro de justo dos semanas, del 7 al 13 en Polonia, e intentando buscar esas mínimas, que son de Llanire Hidalgo y Nicolás Castillejos. El nivel promete ser alto para el viernes, en un campeonato de dimensiones nacionales, para unos deportistas que harán bandera de la superación y del entrenamiento que han realizado a lo largo del año. Habrá competición, pero también estará presente el valor de sensibilizar a la sociedad. Tenemos 46 deportistas de nuestra comunidad que van a competir aquí en este Campeonato Nacional. Esperemos que salgan buenos resultados, creo que sí. De hecho, dos de ellos que vienen del club paraolímpico han sido seleccionados para ir al Campeonato del Mundo que se celebra en Polonia, por la Federación Nacional, con lo cual va a haber muy buena competición, va a haber muy buen nivel. Una cita crucial para los deportistas que quieran aspirar a esos Juegos Olímpicos para representar a la región y a la nación. El campeonato acogerá casi 500 deportistas, entre los que se encuentran la élite del país.